El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, obtuvo por segundo año consecutivo el primer lugar nacional en la evaluación a la operación y desempeño de los programas alimentarios, lo que demuestra el despegue de San Luis hacia un mayor bienestar de las familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí. Para este año 2023 que concluyó, el DIF estatal repitió la hazaña en el XXIII Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, llevado a cabo en el mes de noviembre en Boca del Río Veracruz, con lo que San Luis Potosí es ejemplo a nivel del país en materia de efectividad en asistencia alimentaria para personas pertenecientes a grupos vulnerables. Tal reconocimiento hizo sintonía con la medición multidimensional de la pobreza 2022 que realizó el Consejo Nacional de Evaluación, la cual indica que el Estado logró disminuir la carencia alimentaria de 18.7% a 13.9%, lo que representa que cerca de 200 mil potosinas y potosinos salieron de esta condición durante los últimos dos años.